Esta se trata de la persona del señor Javier Basterrica. Bueno, es una persona que te manipula, es muy calculador, es un psicópata porque te mira a los ojos y vos le crees todo lo que te está diciendo. Bueno, yo lo conocí el 20 de abril por Facebook, él se puso de Nick Polo Lip, Javi Basterrica. Ahora me enteré que se hizo un nuevo Facebook, Javier Basterrica, con la foto que salió en la capital, o sea, pero cortado él solo. Así que imagínense la persona que estamos hablando. Bueno, nos encontramos cuando yo volví de España, de Madrid, de hacer un intercambio. Llegué a las 4 y media de la mañana en Ezeiza, el día 21 de junio de este año. Y bueno, él me estaba esperando sorpresa porque él sabía que yo llegaba ese día. Nos fuimos después hasta Aeroparque porque tenía que hacer un transbordo y ahí fue cuando esperamos durante 8 horas, nos quedamos hablando. Parece una persona muy simpática, muy amable, te da esa confianza, es muy honesto, te mira mucho a los ojos cuando te habla, entonces nunca vas a desconfiar de alguien así. Aparte que es mitómano y cuando te miente se creen sus propias mentiras, así que él realmente piensa lo que dice. Estuvo un mes y medio acá en mi casa. Bueno, después nos decidimos mudar a donde fue que me estafó, que está en la casa de mi tía abuela y mi departamento. Y bueno, así lo mismo, él se preocupaba por mi familia, se preocupaba por la muerte de mi papá que falleció hace 3 años, nos ayudaba con el tema de la sucesión de que quería hablar con el abogado, porque se largó a llorar por mi papá, porque vi una foto de él y dice que era una buena persona y que le hacía mal ver eso. Que vayamos al cementerio, porque yo nunca pude ir al cementerio desde que él falleció. Bueno, así, y estábamos buscando ya un hijo, todo, o sea, formar una familia. Yo lo único que te pido es que quiero formar una familia, porque estoy frustrado con mi familia que perdí mi hijo y todo el tema de la historia. La denuncia policial, hay un juez que ya interviene, él vino a declarar. Sí, cuestión que cuando veo que falta la plata, bueno, le decimos, bueno, él se pone a buscar así de ver de dónde podía sacar el dinero. Y a las 7 de la mañana, yo digo, bueno, como veo que no me vas a devolver el dinero, a todo esto en el medio hubo varias agresiones, un montón de cosas, bueno, que fueron denunciados, ¿no? Sí, me golpeó, pero me había golpeado el sábado 27, que ahí descubrí que él, me comentaron que consume cocaína, y ahí entendí por qué él estaba tan agresivo, que hay gente que comenta en el diario que le quería pegar a todo el mundo, y yo no entendía por qué, que al final, cuando, bueno, viene la policía, se lleva su ropa de la Martina que se había comprado y su mochila, gracias a Dios la policía le dijo, no, la mochila, déjala, y ¿saben lo que tenía dentro de la mochila? La llave de la casa de mi mamá, de esta casa. Bueno, así que se fue a la comisaría, estuvo 15 horas detenido, lo dejaron libre el 31 de junio, ese mismo día, de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, 31 de junio, porque estableció domicilio acá en Rosario, y el 1 de agosto fue citado a declarar por el juez del Tribunal Correccional de la sexta nominación, de acá, de los tribunales provinciales, y bueno, fue a declarar, obviamente negó todo, y después estaba citado para el 2 de agosto, pero se ve que no se presentó. ¡Gracias!